El pollo Pepe El pollo Pepe come mucha cebada, por eso tiene una enorme barriga. El pollo Pepe come mucho trigo, por eso tiene un grande y fuerte pico. El pollo Pepe come muchísimo maíz, por eso tiene unas grandes patas. Pero si crees que el pollo Pepe es grande, ¡mira cómo es su mamá! ¡Mira!